Hola mis geeks, bienvenidos al segundo vídeo más solicitado del canal. El primer vídeo más solicitado o la pregunta que más me hacéis lo veréis la semana que viene. Así que suscribíos al canal y estaros atentos porque os digo que es la pregunta que más me hacéis, pero la sabréis la semana que viene. En este os voy a resolver esa duda con qué iPad me compro y más ahora que ha salido iPadOS. Lo necesito para la universidad, ver qué iPad me recomiendas, solo lo quiero para viajar, lo quiero para trabajar, no lo quiero para trabajar, solo quiero jugar a mis partidas del Candy Crush. Yo os respondo a todo aquí, compararé los que hay y os recomendaré cuál es el que creo que le podréis sacar más partido utilizando iPadOS. Si quieres saber cuál es, quédate en este vídeo que os voy a contar todos los secretos. Sin más negación, ¡comenzamos! Vamos allá con las recomendaciones y con esta especie de guía de compra en cuanto a iPads. Deciros que en la página de Apple tenéis la información de todo esto a nivel de especificaciones, que tenéis cuatro iPads, el iPad Pro, el iPad Air, el iPad y el iPad Mini, ¿vale? Todos con sus procesadores, sus actualizaciones y sus diferentes precios. Aquí os iré comentando, si no tenéis mucho cash y lo que queréis es directamente adquirir un iPad por probar la primera tablet y gastaros poco, pues obviamente tendríais que ir a la opción más económica, que en este caso sería el iPad que está desde el iPad normal de 9,7 pulgadas, que está desde 329 dólares y que viene con el procesador A10, algo más antiguo que el resto de iPads. Por ejemplo, el siguiente sería el iPad Mini, que tiene un precio de 399, pero eso sí, tenemos el procesador A12 Bionic chip y 7,9 pulgadas. Esto sería la parte económica, ahora me voy a dedicar en función de vuestro uso. En el caso del iPad Mini es un dispositivo que recomiendo si ya tenéis otro ordenador portátil, un ordenador portátil que necesitéis para trabajar, para si viajáis mucho, si necesitáis algo de portabilidad, quizás porque vais a la universidad y ya tenéis un ordenador portátil, pues quizás el iPad Mini es como un complemento rollo tipo agenda digital, que podéis sacarle más partido por esto o incluso para anotar apuntes gracias al Apple Pencil. Esto es algo que le ha venido muy bien al iPad Mini porque podéis utilizarlo como una libreta digital y que sea como un complemento, un soporte a vuestro ordenador portátil a la hora de estar en la universidad y adquirir apuntes. Incluso para aquellas profesiones que necesitéis estar tomando notas habitualmente y que quizás necesitéis un dispositivo que no sea muy grande porque no queréis ir más cargados de lo habitual, el iPad Mini sería una más que buena opción. En el caso de los dibujantes, entre comillas, o aquellos diseñadores gráficos y tal, no os recomendaría ni el iPad Mini ni el iPad Air, os recomendaría que utilizaréis el iPad Pro porque el Apple Pencil sí que es el de segunda generación, es mucho más preciso y le vais a sacar más partido si os dedicáis a este tipo de trabajos. Obviamente si os dedicáis a esto, si queréis a nivel profesional utilizar un iPad, el iPad Pro es el vuestro. Ya no solo por las características, por las mejoras que vamos a tener con iPad OS en este iPad Pro que podremos sacarle mucho más partido incluso al Apple Pencil que tendremos menor latencia, ahora son 9 milisegundos, o sea, va que vuela la respuesta de nuestro Apple Pencil. Esto lo vais a notar a la hora de dibujar, a la hora de diseñar o simplemente aquellos que quieran algo más profesional e incluso poder sustituir, no todavía se puede sustituir del todo un ordenador portátil, pero prácticamente el iPad Pro lo podéis utilizar así, para tomar apuntes, para trabajar con diseño gráfico, para directamente dibujos, ya no solo utilizando el Apple Pencil, sino el teclado. Debo decir que también hay que especificar qué tipo de carreras estéis realizando para aquellos estudiantes que estén interesados en un iPad Pro, para utilizarlo prácticamente como sustituto de vuestro portátil. Sí que es verdad que con iPad OS llegaremos al punto de que no necesitaremos el portátil, pero ahora mismo creo que todavía es necesario obtener un ordenador, en función de qué carrera. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que, por ejemplo, una ingeniería yo no recomendaría utilizar simplemente solo el iPad Pro, porque muchas veces tendréis que utilizar programas como Matlab, bueno, yo os estoy hablando de que hace años que hice la carrera de ingeniería, pero hay programas y aplicaciones que no van a dar soporte en el iPad Pro, o sea, que no vais a encontrar en el iPad Pro y que necesitaréis un ordenador un poco más potente, o simplemente por compatibilidad, pues no lo vais a encontrar en el iPad Pro y necesitaríais un ordenador portátil o un ordenador a secas, ¿no? Entonces, para las carreras que no requieran este tipo de aplicaciones, pues el iPad Pro puede ser el complemento ideal, no solo porque dispone incluso del conector para la Smart Keyboard, que esto también lo podéis encontrar en el iPad Air, sino que también por el tipo de prestaciones, incorpora un procesador mucho más potente, por lo tanto vais a tener más años, más vida útil en este iPad Pro. También es el primero que incorpora USB tipo C, creo que también esto es una ventaja de cara al futuro, podéis utilizar ahora diferentes dispositivos pendrive con iPad OS, directamente con el adaptador USB tipo C, y además el iPad Pro creo que por tamaño y por diseño le vais a sacar más partido, incluso sabéis que con la actualización Mac OS Catalina, podéis utilizarlo como una pantalla externa a vuestro ordenador portátil, como una pantalla más, esto es genial para aquellos quizás programadores, trabajadores que estés en audiovisuales, yo lo digo mucho en mi sector porque es lo que más veo, y sí que es verdad que para programar y realizar según qué tarea, es muy útil disponer de una pantalla más, si tenéis un trabajo que os requiera también viajar y tal, creo que la opción del iPad Pro, que también lo podéis utilizar con el iPad Air, incluso con el iPad Mini, pero creo que el iPad Pro para este tipo de tareas está más orientado y le vais a sacar más partido, no solo como pantalla externa, como otra pantalla más de vuestro portátil, sino que a nivel profesional para desarrollar un montón de tareas más. Y el iPad Air es para aquellos que quizás no requieran de un uso tan profesional, pero que sí que quieran una mayor pantalla, que sea ligero, poder viajar con ella, y disfrutar de contenido multimedia, además de la posibilidad de utilizar un teclado, porque ésta sí que incorpora el teclado, el conector para Smart Keyboard. Y hago un inciso para aclarar una cosa que me parece muy divertida, hablar un poquito más del iPad Air, y es que los diferentes youtubers que nos dedicamos a analizar y sobre todo hablar de iPads y diferentes aplicaciones, como son Sergio Navas, Deysena Kode, o Víctor Abarca o yo, o sea, los tres tenemos un iPad favorito. En mi caso era el iPad Mini, ahora os diré por qué era, porque creo que ahora con iPad OS yo iría a un iPad Pro, porque le puedo sacar mucho más partido a todas estas nuevas utilidades, como por ejemplo la opción de teclado. Creo que en una pantalla tan pequeña, la opción de un ratón o un teclado no le voy a sacar tanto partido, sino en un iPad Pro sí que podría utilizar más este tipo de herramientas, incluso el poder conectar un dispositivo externo, un pendrive y descargar las fotografías y tal, porque tengo más almacenamiento en un iPad Pro y para editar fotografía directamente ahí. Creo que iPad OS está muy orientado para convertir nuestro iPad en un ordenador portátil, como os estaba comentando, y creo que en este caso el iPad Pro pues como que tendría más vida útil y podría aprovechar más esas herramientas que ahora me otorga iPad OS. En el caso de Víctor Abarca, su favorito era el iPad Air, no sé si ahora ha cambiado de opción, pero antes de salir iPad OS decía que su favorito por precio, por todo lo que le permitía hacer, también para aquellos viajeros, yo creo que para los más viajeros el iPad Air es muy buena idea y que no quieran darle un uso tan profesional porque quizás ya dispongan de un portátil o de otro tipo de trabajo y no requieran de tanto iPad, pues el iPad Air es ideal en este caso. Y Víctor siempre lo decía que él está encantado de viajar con su iPad Air para contenido multimedia, para trabajar también así, trabajo a nivel ofimático, ¿no? Y Sergio Navas, en cambio, es un enamorado del iPad Pro, siempre está con su iPad Pro, también es verdad que a él se le da mejor el dibujo que a mí y quizás yo no le salaría tanto partido al apartado de dibujo y sobre todo porque incluso puede llegar a utilizar el iPad Pro como una herramienta de trabajo, el otro día me lo estaba diciendo, que se iba a quedar unos días sin MacBook y que iba a utilizar su iPad Pro mientras tanto porque llega a tener incluso más potencia que algunos portátiles de hoy en día. Espero que os haya gustado este vídeo, que haya resuelto las dudas que tanto me hacíais, ya sabéis que podéis comentar aquí si queréis más vídeos de iPad, si queréis que os explique más cositas sobre iPad OS, darle like, suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao! Por cierto, si me escucháis hablar mal, es el Invisalign, que me lo han vuelto a poner y no veas, no veas, que ya hablaba mal, pero ahora el doble de mal, el doble de mal. Estás como una cabra, pero... Es all right, me ha gustado motivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!